¿Cómo explica que un hombre como Lula, que viene de la miséria, que nunca pasó por la universidad, que ha sido presidente de Brasil dos veces, salió con 87% de aprobación y ahora está en primer lugar las encuestas para un tercer mandato, ¿cómo se explica en un país más desigual del mundo, que es Brasil, muy elitista, este hombre sea elegido? Si yo tengo que citar un solo nombre, yo digo gracias a Paulo Freire, porque ha sido Paulo Freire que nos ha enseñado que no podemos libertar los oprimidos, los oprimidos tienen que se libertar, ellos son los protagonistas de su proceso político. Por eso, cuando Lula, en 1980, fundó el Partido de los Trabajadores, la izquierda tradicional de origen soviética, china, en Brasil, se puso horrorizada. ¿Cómo ahora los proletarios quieren ser la vanguardia del proletariado? Mira nosotros, académicos, pequeños burgueses, siempre hemos sido la vanguardia del proletariado. Y si es un abuso. Mira, así fue. Así fue. Entonces, justamente, Paulo Freire es que ha creado todas estas condiciones. Ya en los años 60, yo adopteí el método de Paulo Freire en el año 63, en un trabajo con obreros en una fábrica de camiones. Y solamente después vino a conocer Paulo Freire en el año siguiente. Pero ya en un movimiento que teníamos ahí, llamado MEB, Movimiento de Educación de Base, ya se utilizaba el método de Paulo Freire. Y este método es que fue el eje central de las comunidades eclesiales de base, que son la matriz de la teología de la liberación. Es muy importante decir eso. La teología de la liberación no es un producto de los seminarios, de las universidades religiosas, de los académicos. resulta de la práctica de la liberación no es un producto de la liberación. Que los teólogos corrieron esta materia prima y dieron una sistematización que hoy se conoce como teología de la liberación. Pero la fuente está en la vivencia religiosa liberadora de gente mucho sencilla en las ciudades y en el campo. Porque me recuerda mucho a lo que estamos viviendo ahora en México. Un poco pensar que las transformaciones importantes, siempre había esta idea de que efectivamente había una vanguardia, pero que esa vanguardia era una élite intelectual. Pero no, lo importante realmente sería la gente. Yo te escuché alguna vez decir que el pueblo sabe. El problema es que a veces el pueblo no sabe que sabe. Exactamente. ¿Cómo puede el pueblo entender, la gente entender que es realmente todos los que podemos ser esta vanguardia frente a una transformación? Y justamente el método de Paulo Freire tiene esta ventaja de traer a la luz esta sabiduría popular. Hace poco yo estuve en una finca agroecológica. Había ahí un señor que no tiene mucha escolaridad, se llama Jorge, y en el momento al final de visitar toda su plantación, una maravilla de producción de hortalizas, de viandas y todo. Yo le dije, Jorge, felicitaciones por esta cultura que tú tienes aquí. Yo le dije, no, yo no soy un hombre culto. Yo le dije, Jorge, diga una cosa, ¿quién es más culto, tú o un astrofísico? Él dijo, bueno, yo creo que es un astrofísico, es un doctor, un hombre que pesquisa ahí el universo y todo. Yo le dije, bueno, ponemos los dos juntos, ¿cuál de los dos puede vivir sin la cultura de otro? Y Jorge se puso ahí, porque él puede pasar toda la vida sin conocer nada de astrofísico, pero el astrofísico no puede dejar de comer, y eso depende de la cultura de Jorge. Este es un principio paulo freiriano, no hay nadie más culto que otro. Hay distintas culturas socialmente complementares, ¿sabes? Somos seres de relación. Entonces, eso de identificar cultura con escolaridad, ¿sabes? Es una trampa de academicismo burgués. No, es muy culto porque tiene pós-doutorado. Mentira. ¿Sabes? Cuando el profesor de física cuántica, su carro en la puerta de la universidad, se para y se levanta ahí, no sabe qué hacer, viene un muchacho que tiene quizás su aula primaria, pero es un mecánico, ¿sabes? Tiene un conocimiento mecánico profundo. Así es la vida. El problema es que nosotros, los académicos, dominamos la narrativa en la sociedad. Este es el problema. Y no nos damos cuenta que tenemos que hacer autocrítica y reconocer, ahí está Paulo Freire, el pueblo sabe. Por ejemplo, no es un principio que toda la ciencia viene de la experimentación. Si no hay experimentación, no hay ciencia. El pueblo hace experimentación, pero no tiene las herramientas para transformar su experiencia, su experimentación en un producto teórico. Eso tenemos nosotros, pero ellos tienen, pero es necesario saber que ellos tienen la base de esta cultura. Eso tenemos nosotros, pero es necesario saber que ellos tienen la base de la base de la base de la base de la base.